Bueno amigos que me están viendo por este video, tengan ustedes mis más cordiales saludos. Bueno, mi nombre es Listerta Rosario Alberto Espinoza, estoy cursando el quinto grado universitario fundaria de la institución educativa 8249 Luis Felipe de la Cuentucera de esta provincia de Bucán, Departamento de la Libertad. Y a continuación les debemos completar una hermosa canción titulada Amor Celoso, autor es la ocupación de Leites Andinos, que se trata sobre una relación que está afectada por seres, en la cual se termina a causa de la desconfianza del ser amado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!